hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie string art para hoy les traigo una obra a la cual denominaremos dimensión geométrica para realizar este trabajo vamos a utilizar una tabla de dimensiones 80 x 52 centímetros la cual previamente hemos forrado con tela negra turín y le hemos colocado 662 clavos si te gusta este vídeo no olvides darle like suscríbete a mi canal activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro vídeo estés enterado nunca olvides compartir gracias si deseas ver cómo he realizado el diseño o boceto para esta obra te invito a dar clic en esta notificación también si deseas saber cómo preparo la base para una obra destinar lo podrás ver en este vídeo comenzaremos nuestra obra tensando hilos en esta parte de acá para ello vamos a amarrar el hilo en el último clavo y vamos a ir a los clavos que tenemos al frente ascendiendo en este sentido y yendo hacia la izquierda de este lado y de este lado y de la otra parte de nuestra obra ahora realizaremos el siguiente tensado nuevamente amarramos el hilo en este clavo pero esta vez vamos a ir a los clavos de este lado ascendiendo en este sentido y yendo hacia arriba y realizaremos un nuevo tensado esta vez amarramos el hilo 10 clavos más arriba y vamos a ascender en este sentido lo mismo que en este sentido no 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 ahora realizaremos el siguiente procedimiento vamos a amarrar el hilo en este clavo y vamos a ir a los clavos del frente ascendiendo por acá y en este sentido de este lado y del lado opuesto si y no 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 Gracias por ver el video. Realicemos un nuevo tensado, esta vez amarramos el hilo contando desde este clavo hasta acá 20 clavos y vamos a realizar el mismo procedimiento. Ahora realizaremos el siguiente tensado, vamos a amarrar el hilo en este clavo, vamos a ir ascendiendo en este sentido y yendo hacia la derecha. Música El mismo procedimiento lo haremos de forma inversa. Música Luego realizamos el siguiente procedimiento. Vamos a amarrar el hilo en el clavo de esta esquina y vamos a descender en este sentido y ascender en este sentido, de este lado, este y de la parte opuesta. Música Música Por último vamos a realizar el siguiente procedimiento, amarramos el hilo en este clavo y vamos a ir a los clavos del frente, descendiendo en este sentido y ascendiendo en este sentido, de este lado y del lado de arriba y de la parte opuesta. Música 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 De esta forma damos por terminado con nuestro cuadro de hilos tensados, si te ha gustado no olvides compartir este video y suscríbete a mi canal, gracias. Música 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 Música